hola gente cómo están el día de hoy acá en Shaggy chicos vamos a ver una información bien bien buena la verdad es una información que yo no me lo esperaba haciendo esto yo no me esperaba tener esta información en mis manos porque no me lo esperaba en serio es algo que lo voy a dividir en dos vídeos primero vamos a hablar sobre a ver qué y es una información bien contundente ok bien contundente realmente bien contundente y no no hay palabra que escriba lo que vamos a ver honestamente no hay palabra que escriba esto ahora esto dice Kire Info pero es algo que no esto no me lo digo Kire no quiero mentir ni nada Kire cuando me da una información yo lo digo en este caso no me lo digo él esto como lo digo otra persona cualquier persona da lo mismo quien no no quiero meter a Kire en esto por favor porque esto no tiene nada que ver con Kire esto es una información que me la dio otra persona para que les quede bien claros para la gente que va a leer tal vez el nombre de la carpeta pero no tiene nada que ver con él esto es una información mía que me la dieron aparte y la vamos a ir viendo ok primero partamos por el hecho de que Kedron siempre ha dicho constantemente sus vídeos que él me fly y que digamos voy a dejar un poco que ha costado voy a dejar mi escritorio para que vean un vídeo donde él se enoja digamos y constantemente está digamos como molestándose cuando le dicen que fly que él odia los fly y todo el tema no que él él es digamos no le tiene mucha buena a los fly o sea es algo que pasa constantemente y creo que tengo bueno tengo los vídeos de él los tengo acá los tengo en él los tengo en mi canal déjenme buscarlos para ver mi propio contenido largo entonces tengo vídeos donde que vieron quiero una mesa cualquiera eso es quiero una mesa cualquiera de su imagen eso no esto acá estoy acá este vídeo puede puede demostrarlo hola chicos cómo están bueno y es un vídeo mío obviamente hablando sobre otro tema pero es que quiero mostrarlo antes de empezar el vídeo tony arandia eso es la vergüenza verte hecho a ti no sabes contar básico eres una vergüenza vergüenza es tu puta madre por haberte hecho a ti desgraciado tony arandia eso es la vergüenza vale por haberte hecho a ti desgraciado de mierda entonces aquí pueden ver como que entonces aquí quebron insulta a un seguidor solamente porque le dice fly ok y porque niega ser fly y porque está molesto porque le digan que es fly ok eso es lo que pasa en este vídeo y es mi vídeo o sea yo lo hice así que por ende es la información que es pero en lo que voy a mostrar ahora quebron realmente se va o sea se contradice al cien por ciento o sea al cien por ciento no es ni siquiera el uno por ciento ni el veinte ni el treinta sino al mil por ciento ok voy a mostrar un par de imágenes vamos a abrir una a una está todo tapado los nombres están tapados porque no quiero que la gente no quiero que esta gente salga expuesta quiero que solamente vean lo que pasa en el telegram de quebron family que es la familia quebron es el oficial es el grupo oficial de quebron donde la gente constantemente está compartiendo información fly y él en sus directos dice que él no es fly que el odia a los fly que si tú le dices fly bla 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 no sé qué pero en su grupo al parecer en su grupo todo el mundo es fly o sea fíjense aquí es pg shark miren los pokémones aquí se puede ver esto vamos a seguir viendo la siguiente foto aquí lo mismo este es dice rights kf pero también es un grupo de quebron lo mismo aquí bueno vemos pg shark no sé qué bla 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 como pueden ver el niega ser fly el niega tener digamos contacto y acá podemos ver nuevamente y está bueno esta es la misma foto en realidad porque se está repitiendo así que esa foto la voy a borrar pero acá lo mismo quebron family pg shark audios imágenes ok acá lo mismo quebron fly más pg shark y esto esto es dentro del grupo de telegram de quebron quebron por qué dices mentiras por qué dices que no es fly y por qué odias tanto a los fly si yo veo que en tu grupo todo el mundo es fly y parece que te ayudan a hacer rights ahora esa información me la voy a reservar y no la voy a poner en este vídeo y la voy a poner en el próximo vídeo donde vemos algo muy interesante pero puedo demostrar con estas imágenes de que en el grupo de fly de quebron o sea el grupo de quebron family que es el grupo oficial todo el mundo usa pg shark es que es increíble quebron family comparten los iv de los pokémones o sea por favor miren 100 iv o sea coordenadas quebron family entonces aquí es cuando me entra la duda voy a guardarme esas cuatro imágenes y no la voy a mostrar aquí es cuando me entra la duda y yo digo que pasa quebron que pasa o sea no entiendo cómo puedes ser tan mentiroso y decirle a la gente que tú no quieres tener nada que ver con el fly y que eres 100% legal y que eres 100% legal y de que tú no eres o sea y de que tú no realmente como que detestas todo el tema fly pero resulta que en espaldas o sea entrando en el grupo de digamos de telegram de quebron en directo es otra persona o sea quebron en directo dice cosas que no son quebron en directo se protege a sí mismo como si fuera no sé malísimo o sea como si fuera algo digamos criminal digamos que tú seas fly pero lo que no entiendo es la doble cara que tiene para insultar a la gente cuando le dicen que le dicen oye quebron eres fly que eso que es una pregunta o para insultar a la gente cuando le dicen que es fly pero por detrás en su grupo toda la gente hace fly y él está dentro de ese grupo él es el administrador del grupo y él tiene acceso a toda esa información y por ende la debe usar o sea no es un grupo que no utilice por algo lo tiene no creen no creo que creen quebron tenga toda esta gente que hace fly digamos y él no lo haga que es muy raro o sea es quebron family no me esté jodiendo la vida o sea por favor si con este video no se dan cuenta de que la gente miente la gente realmente a las espaldas de ustedes está compartiendo información que ellos no quieren admitir y que ellos quieren decir que es mentira ni lo explico pero que no tiene sentido el próximo video que yo voy a subir digamos va a ser realmente letal para quebron va a ser realmente letal para quebron porque tengo algunas imágenes que demuestran algo sumamente genial para mí así que los dejo con la duda realmente los dejo con la duda ya saben suscríbanse comenten abajo den su opinión opinen lo que ustedes quieran y ya los vería en un próximo episodio cuídense y quebron es más fly que yo volando viejo así de simple así que no se veía en un próximo episodio